Una paloma blanca Con su piquito de oro quiere decirme que anda perdida Ven que quiero curarte paloma blanca, paloma mía Sé que dentro de tu alma hay una queja que te envenena Si quieres arrancarla, ven a mis brazos, dime tu pena Yo quiero ser tu dueño para liberarte de esta condena Ábreme ya tus alas paloma blanca, paloma buena Ven que quiero curarte paloma blanca, paloma buena Sé que dentro de tu alma hay una queja que te envenena Si quieres arrancarla, ven a mis brazos, dime tu pena Yo quiero ser tu dueño para liberarte de esta condena Ábreme ya tus alas paloma blanca, paloma buena Ven que quiero adorarte, que seas por siempre mi compañera Ven que quiero adorarte, que seas por siempre mi compañera Ven que quiero adorarte, que seas por siempre mi compañera